los violentos volvieron a actuar ayer en la tarde en la ciudad de cartagua acabando con la vida de un hombre de varios disparos los hechos tuvieron como escenario un establecimiento comercial localizado en el barrio república de frencia donde edwin giovanni duque naranjo de 33 años recibió varios impactos de arma de fuego a manos de sujetos desconocidos con este caso se eleva a 39 el número de homicidios ocurridos este año en cartago en una reunión en la que participaron la policía las alcaldías de palmira y cali representantes de los equipos organismos de socorro tránsito y de las barras se definieron algunas medidas de seguridad que serán implementadas para el clásico entre deportivo cali y américa que se disputará este viernes a las 8 y 15 de la noche en el estadio del conjunto azucarero en el corregimiento de rosso para este evento el departamento de policía valle dispondrá de mil uniformados desplegando todas sus capacidades institucionales para el dispositivo de seguridad garantizando así que todos los asistentes vivan la fiesta del fútbol en paz y sana convivencia por parte de la policía nacional se van a desplegar más de 900 policías con el fin de garantizar la asistencia y que todos los ciudadanos puedan estar de una forma pacífica en este evento deportivo desde el día jueves previamente se hace una revisión de las instalaciones con el fin de verificar que no existan elementos de como armas cortopunzantes estupefacientes pólvora todo lo que quedó establecido en esta comisión local desde el día jueves vamos a hacer una seguridad en todo el entorno no solamente en lo que corresponde el estadio sino en los mismos municipios tanto de cali y lo que corresponde palmira con el fin de garantizar la convivencia y a todas las personas la abogada y magíster en derecho público de la universidad surcolombiana nacida en el municipio de gigante huila angie viviana manrique amaya asumió como nueva directora de la territorial suroccidente de las superservicios quien a partir de la fecha se encargará de la protección y promoción de los derechos y deberes de la ciudadanía frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado aseo energía y gas combustible desde el territorio suroccidente con sede en la ciudad de cali y que cubre los departamentos del valle del cauca cauca y nariño bueno las expectativas son muy amplias la verdad se pretende llegar poder hacer un trabajo articulado en el cual se pueda garantizar la protección de los derechos de los usuarios frente a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es poder realizar desde la dirección territorial esa inspección vigilancia y control a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios para garantizar que haya una adecuada y una eficiente prestación del servicio la idea es trabajar de manera articulada con las entidades del orden territorial que nos permitan lograr alcanzar los objetivos de la superintendencia y garantizar los derechos de los usuarios que es nuestra prioridad